Uy, mira, vamos a abrir toda una puerta Mejor, así ya no tenemos que dar toda la vuelta Vale, voy a ir un momento A la otra puerta que había allí, que se podía entrar y nos vamos para abajo ¿Ahí hay algo? Ah no, es la pasión, nada Vale, vale, vale Ey, querías asustarme, no has podido Ey, no me pegue A tomar viento Hostia, no lo había visto Aquí Ala, ya está Dinerito ¿Esto es que es otra mazmorra? O Joder Otro No se cansan, eh No podéis matar a la muerte Joder Se lo han pesado No se rinden, ¿no? Venga ¿Quién más? Ay, me he saltado A tiempo Para subir otra vez Vale, ya estamos A ver si no me caigo ahora Venga Vale Muy bien ¿Esto qué es? Parece una mano gigante, ¿no? Vamos A mí me lo parece Cargue usted Pero cargue más rápido Vale Creo que hemos pasado a esta zona Apareciendo a Herakil Donde teníamos que venir Ah, tenemos que ir ahí Ey, hay alguien ¿Es Karn? Ah, cómo no Siempre está ahí Por aquí cerca ¿Qué hay de la piedra tallada? Así llamamos a la piedra De los constructos centinelas Es triste destruir A un hacedor tan difícil De construir Pero en estos tiempos Hay que hacerlo Solo hay constructos centinelas En el templo perdido Buena suerte Hallé tu armadura ¡Luédase a la piedra! Verla otra vez Me trae muchos recuerdos Quiero una recompensa, ¿eh? Que conste ¿Qué quieres ahora, cachorro? Una brújula que me vio A lugares maravillosos Cuando era joven La creía perdida Como el templo Pero ya que has encontrado Una cosa Puedo encontrar otra Está bien, Karn Si no hay más remedio Se buscará ¿Qué puedes decirme Sobre este lugar? Solo he estado aquí una vez Cuando intenté Turbar a un constructo Bonito deporte Lo es Apenas lo había movido Un par de dedos Cuando perdí el valor Sentía como Muria Me observaba Otro nivel A ver Creo que hay un cofre Sí Vale Creo que No sé Ahora lo veremos Chicos Eso que había allí ¿Cómo está el asunto? Hay algo tras esa puerta No será fácil entrar Sí, ya lo veo Ya Está claro que el sitio Donde tenemos que ir Es aquí Otro templo Seguramente Bienvenida Bienvenida Chicos Toma Por culo Adiós Adiós Aún no me he encontrado a Bulgrin En serio Tienes que encontrártelo En algún momento del juego Pero Mira Ahí estaba escondido el cofre Nada de bueno Ahora pues Espera que rompa esto Sí, sí Tú cógete Que no hay nada Me han puesto Puta Adiós Adiós Vale Ya está Tu trabajo está hecho Chico Descansa Vale Tenemos una puerta ahí cerrada Donde hay que buscar una llave Un sitio para explotar En teoría A no ser que haya un constructo por aquí Y bueno No sé A ver ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Hola 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 ¿Qué pasa? Hola